Y nos vamos de Chile porque llega la información internacional, atención, es información internacional y es una información que habla de un argentino porque el Papa Francisco I, o Papa Pancho para los más amigos, realizó una nueva crítica a la administración de la Casa Papal. Todos los días sale con una nueva el Papa, ¿no? La verdad está haciendo como muchas promos. Si no te haces católico ahora, olvídate, no te haces católico nunca más porque este Papa un día sale y dice los homosexuales que vengan para acá, los drogadictos que vengan para acá, los pecadores que vengan para acá. Todo es como una gran promo, una gran promo. La cuestión es que el Papa en esta ocasión salió a decir, a señalar que la corte del Vaticano es la lepra del papado. Lepra del papado suena más a una enfermedad venérea que otra cosa, ¿no? Estas declaraciones las hizo el pontífice en el diario La República y en ella apuntó a que el principal defecto de la corte vaticana era que solo estaba encerrada en sí misma y que por ende solo velaba por sus intereses. Lo cual es una crítica que aplica al 100% de los partidos políticos del mundo, ¿no? Todo indica que el Papa Francisco I se va a convertir en verdadero revolucionario de la Iglesia Católica. Los curas del Vaticano deben estar felices, ¿no? Pero bueno, no es extraño, en Argentina tenemos un revolucionario en cada área importante. El Che Guevara revolucionó Cuba, Maradona revolucionó el fútbol y los Kirchner revolucionaron a Jorge Lanata, lo único que lograron revolucionar. Campa, no, también estoy yo, Campa, que revolucionó vía X. Y ahora Francisco, ¿qué cambiará la historia de la Iglesia? Fantástico, fantástico. Pero tengo un poco de temor por el Papa Francisco, el Vaticano ustedes saben que los papas que quieren hacer cambios demasiado drásticos se mueren accidentalmente, como que se les cae el piano de Evelyn Matei en la cabeza, se mueren de siete tiros en la nuca, cosas que pasan, ¿no? Si yo fuese Francisco primero, empezaría a pedir que alguien probara la comida por mí. O si no me conseguiría a alguien que hable por mí, así no corro el peligro yo, de repente, no sé, Maradona podría ser el vocero del Papa. Y si le preguntan qué opina el Papa sobre los homosexuales, Maradona podría responder, me cortaron las piernas. Las piernas de los pantalones, me cortaron para hacer hot pants, eso es lo que diría Maradona. Podría también abrir una cuenta falsa de Twitter el Papa y ahí publicar toda la verdad, todas las cosas. Podría ser, no sé, el Papa, Papa Pancho 1 oficial, ahí podría poner todas las... Las declaraciones del Papa Francisco primero llegan justo en momentos en que se realizan profundos cambios en la administración del Vaticano, siendo uno de los más importantes la publicación por primera vez del balance anual del Banco del Vaticano, que tiene 87 millones de euros en beneficios. Es un verdadero milagro, ¿eh? Un verdadero milagro. Otra vez me equivoqué de profesión, era cura, cura, era Ezequiel. Cura, ¿cómo no me di cuenta? ¿Y cómo lucra el Vaticano? ¿Cómo es que hace dinero el Vaticano? Porque uno se imagina que todo lo obtienen por donaciones, pero al parecer no es así, ya que en el papado hablan de clientes. ¿Han escuchado esto? Clientes. ¿Venderán los derechos de transmisión cuando suma un nuevo Papa? ¿O venderán el merchandising Papá? No sé qué es lo que deben vender. Lleve la camiseta de Francisco primero por solo 100 euros, el anillo del Papa con el lápiz lazuli a mil euros. Estoy viendo, están todas las cosas del lápiz lazuli sobre Bellavista, están todos ahí, ¿no? Es azul. Yo le compré unas cosas del lápiz lazuli a mi mamá, se las llevé como si le estuviera llevando una piedra preciosa y mi mamá las miró. A esto te fuiste a Chile, me está diciendo, a esto. Esperaba algo, una cosa un poco más interesante. Pero para terminar el tema del Papa, por último, en la entrevista, el Papa argentino dijo que la noche en la que los cardenales lo eligieron en la Capilla Sextina, el 13 de marzo, antes de aceptar formalmente, pidió ir a una habitación contigua para estar solo. Seguramente fue para llamar a algún amigo, ¿no? Y le dijo, oye Juan, prepará el champán, me acaban de ofrecer la mejor pega del mundo, prepará el champán. ¡Gracias!